con más música sabrosa, hoy desde la ciudad de Nueva York, quiero saludar a la gente de Cholula, en especial a la familia Tosfi, hasta Puebla, la gente que nos están acompañando esta noche, a la chica dorada, a nuestro gran amigo Jorge Tosfi, claro que sí, un gran saludo a la gente de Cholula, Puebla, un gran saludo para todos los amigos que disfrutan de la música de esta gran ocasión, Solfeo Records, en esta gran ocasión queremos saludar al amigo Jorge Tosfi, el grupo Super T, hoy esta noche vamos a presentarles uno de los temas que nos hacen llegar desde la semana pasada y queremos presentarla para todos ustedes, así es que, vamos y caballeros, vámonos con más música. Este tema se llama La Guarachita, La Guarachita, Mecua Huehuet, un cordial saludo en especial a la gente de Solfeo Records, al gran amigo Jorge Tosfi, este tema que nos dice Música Cumbia El amigo Fermín El bartender más chingón de Brooklyn ¡Ahí va! ¡Sabor! Saludos para sonido Mr. Robot Hoy con sonido canela Sonido Mr. Robot ¡Qué bonita cumbia! ¡Báilala! ¡Gócela! ¡Báilala! ¡Gócela! Ya empezaron a bailar los papás del festejado ¡Y un, dos! ¡Oh, escúchalo! Son los chupetones de Jorge Tosquí ¡Qué sabor! ¡Venga el saludo para Sandra Esa Sandrita presente esta noche desde New York City La banda del Distrito Federal hoy! ¡Qué chupetones de Jorge Tosquí! ¡Gócela! ¡Báilala! 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 Mándale queques ¡Vámonos! ¡Oye, qué sabor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!